Muchas gracias, hola, hola a todos, buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenas tardes Qué alegría que tenemos de estar todos juntos, de ver nuestras tardes, de ver las que sabemos, las que no sabemos Y antes de empezar con el bullo, quiero invitar a Vanina, vani, vani, no me vamos a estudiar, eh Antes que nada me dicen, preparame un acordeo que no tenga salto, que no tenga giro, no preparame Pero yo quiero pedir un agradecimiento y un fuerte aplauso para Vanina, ¿saben por qué? No, 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 vamos a aplaudir, vamos a aplaudir, vamos a aplaudir Porque no es fácil organizar esto, no es fácil la logística y no es fácil para ella después de haber pasado un año jodido realmente Muy jodido Así que, un agradecimiento, le damos un abrazo, esto es una fiesta, no importa lo que bailemos y bailamos bien, esto es una fiesta Y gracias a Vanina y a Rosario Carmen Leves A Florencia y a todas las Reves, obviamente Vení Flor, vení vos también, dale La rebel, más rebel Bueno, vamos, se acabó el momento contigo y vamos a empezar con... Vamos a hacer solamente una coreografía Una coreografía Es una coreografía de nivel principiante, básica Que tiene espacios muy básicos Y con la música del grupo Adorazado Country en Brasil Ellos me han, digamos, confiado Que les haga esta coreografía Porque fue una coreografía muy emotiva porque la hicieron en pandemia La coreografía se llama My Fortress Y bueno, sin más rodeos Empezamos Vamos a bailar parte A Vamos a bailar parte B Pequeñota Y si la podemos bailar dos veces Ya que es un solo workshop La bailamos dos veces Y la fijamos Y listo ¿Sí? Bueno, la parte A La parte A tiene básicamente cuatro pasos nada más 64 tiempos Lo armamos con cuatro pasitos Cuatro pasitos El primer paso es una diagonal hacia la derecha Diagonal Y hago slide Slide es una caricia al piso ¿Sí? Una caricia al piso y junto La pierna que viene Hace un taco Y complemento con otro taco Hacia la izquierda Exactamente lo mismo Diagonal Slide Taco Taco Complementamos con un Monterrey El Monterrey es un movimiento Chasis Giro Y lo completo con la izquierda Y hago también taco Y taco Vamos hasta ahí despacito ¿Sí? Igual tengo la pista de la parte 1 solamente Así que la prendemos como una cola Y después hacemos la parte 2 Vamos desde el principio Tiene que ser Elegante el paso ¿Sí? Con el mentón arriba El golpe de vista Donde va el paso Va la mirada Ahí Taco Taco Diagonal Slide Taco Taco Monterrey Taco Taco Y completo con otro Monterrey Monterrey Taco Taco Acá tenemos los 32 tiempos Con cuatro pasitos básicos ¿Sí? Los 32 que faltan son los mismos pasos Pero haciendo la inversa Diagonal Hacia atrás Slide Taco Taco Diagonal Slide Taco Taco Monterrey Taco Taco Monterrey Taco Taco Acá terminó la parte A 64 movimientos Con cuatro pasitos ¿Sí? Vamos a probarlo con música Porque lo repito de nuevo Fácil Ajá DJ Pista 1 Por favor Fuerza, eh Tiene fuerza la historia Va Tato Tato Ponte Acá 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 Monte Y ahí terminamos Antes de empezar la parte A Preparé la pista cortadita para la parte A ¿Sí? ¿Otra vez más? Después de la parte A Viene Stop Stop Eso es todo el tag Se acabó el tag Se acabó el tag Que En el desarrollo del acorio Yo levanto la mano cuando viene el tag ¿Sí? Pero siempre es un stop Stop Pista 1 de nuevo Así la disfrutamos Dale Dale ¡Taco! ¡Vamos! ¡Taco! ¿Dónde? ¡Taco! ¡Monte! ¡Diá volar atrás! ¡Diá volar atrás! ¡Monte! ¡Taco! 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 Vamos a la parte 2 Un poquito más picadita Pero no tanto O sea En realidad la parte 2 Hay que cancherear ¿Ves? después del stomp hacemos un paso como que nos vamos a batir a duelo camino, camino escafa, pollo punta a punta que salga con estilo estilo, líneas estilo, la vez arriba no miren para abajo, si van a mirar para abajo al compañero miren uno para el costado pero no para abajo entonces uno, dos, escafa punta a punta reboto, piso, escafa escafa entonces las dos puntas es un tiempo un tiempo, dos tiempos tres tiempos, cuatro tiempos reboto, reboto escafa ok, de nuevo siete, va camino, camino, escafa punta a punta, reboto me quedo, escafa escafa queda a la izquierda del alto saco un bodevil bodevil a la izquierda bodevil bodevil kick ball chain piso piso suave con estilo y jireh y jireh y ahí termina la parte dos lo repito se repite en este frente la parte dos pero lo hacemos camino, camino escafa punta a punta reboto reboto escafa escaf como en la música a ver como sale when I was broken broken escaf escaf es capo he can't wait hold hands to kick it off me come and tune I love you punta, punta bro we're strained every burning and we'll give you rest es más difícil escaf al frente y al contra frente si camino camino escaf cortito el escaf que no hago un escaf así es camino camino escaf y punta punta rock reboto escaf escaf bodevil bodevil kick ball chain piso suave y jireh camino camino escaf punta punta piso piso escaf escaf bodevil talón bodevil talón kick ball chain piso jireh si más o menos es más picada escaf la buena noticia ahora lo seguimos repitiendo con música la buena noticia es que solamente aparece dos veces en la canción después todo va ha relajado yo levanto la mano el stop vamos nuevamente la parte B 7 va camino camino escaf punta punta reboto un cuarto reboto escaf escaf bodevil talón bodevil talón kick ball chain piso con estilo y jireh camino camino escaf punta punta reboto un cuarto otro cuarto escaf escaf bodevil talón bodevil talón kick ball chain piso gireh ¿sí? pista dos de nuevo con música le gusta así ¿no? con música dale pista dos gasb bodevil ower momento la A, la hacemos por bandita y la ve, yo aviso todo. Vamos a intentar la bailar. ¿Ya la tienen más o menos? Sí, ¿no? Vamos a intentar bailarla completa con la pista 3, la bailamos tranquilo con la pista 3, nos equivocamos. Pero no miremos, mantengamos la línea que era lindo y no miremos hacia abajo. Memoricemos siempre el paso, pero con la cabeza. No memoricemos con la vista. Lo memorizamos con la cabeza, el paso. La mente es el conductor del paso. Es la conductora del paso. Pista 3. Vamos con todo, que tiene fuerza la canción. ¡Dale! Ponte. 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 ¡Atrás! Tango. Uno, dos, tanto. Ponte. Uno, dos, tres, dos, tres. Yo a ver. Meh. Ponte. Suave. Escasta. Ponte. 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 Uno, dos. ¡Aaaa! ¡Fuerza! ¡Once! ¡Taco! ¡Vamos! ¡Atrás! ¡Taco! ¡Once! ¡Taco! ¡Atención! ¡Dos! ¡A! ¡Vamos! ¡Monte! ¡Atención! ¡Ve! ¡Volta a ver! ¡Camino! ¡Revolto! ¡Volta a ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!